Se reveló un acercamiento entre la Tora Villar y Count Quiroga tras la confirmación del romance entre Nacho Castañares y Cotty Romero. Los ex compañeros de Gran Hermano sorprendieron en las redes sociales y dejaron intrigados a todos sus seguidores, quienes comenzaron a especular en las redes sociales. Desde que se confirmó que el influencer y la correntina están en una relación, todo lo que sucede en torno a ellos es objeto de especulación por parte de los fanáticos. Hace algunas horas, Lomas Popu se dio cuenta de que la conductora del streaming de Gran Hermano le dio me gusta a una foto del cordobés. En su momento, la Tora Villar, que estaba de novia con Nacho Castañares, defendió a Cotty Romero con todo el problema que tuvo una vez que se separó del Con Quiroga. Ahora que la relación entre ellos se cortó, Lomas Popu reveló que la ex hermanita le dio like al cordobés en una foto donde aparece sin remera. Az.